Hola, buenas tardes, me da la vida, me van a ver la lucha, y me van a ver la lucha, Y me van a ver las manos, y ustedes me van a ver la lucha y me van a ver el amor y me van a ver la lucha, y me van a ver la lucha... ¿Como me voy a ver la lucha? i am good morning namaste suba shakara es un video que está en el canal y el canal y el canal y el canal y el canal de y 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